RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. El gusto siempre de recibir a Fernando Ortiz Proal. ¿Cómo te va, Fernando? Qué gusto saludarte. Estimado, el placer es mío el poder estar aquí con tu amplísimo auditorio, contigo y tu gran equipo de RR Noticias. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Pues mira, hay que seguirle con lo que ya estábamos platicando. Hay que confesarnos con la audiencia que hace unos minutos antes de entrar al aire ya comentábamos este tema de la revocación, ratificación de mandato, este ejercicio que habrá de celebrarse este domingo. Me quedo con el término que ha acuñado René Delgado, reborratificación de mandato. La reborratificación, pues sí, porque al final es incierto, se supone que sería incierto el resultado y de eso dependería en qué culmina el ejercicio. Pero la verdad, Ángel, hay muchas personas, yo comentaba con un buen amigo que es un destacado profesor universitario, abogado, el día de ayer, y sin pasiones, sin posicionamientos ideológicos, sin que me cae bien este o me cae mal aquel. Yo le preguntaba, oye, ¿y vas a participar? Y él me decía, no sé. Y me decía que no sabe porque, por un lado, él considera que el hecho de que se incluyan esta clase de figuras de la participación democrática en la Constitución, como la consulta ciudadana, en este caso la revocación, ratificación del mandato, etc., es sano, es muy sano que nuestra Constitución cuente con estas herramientas políticas, Ángel, que eventualmente pueden ser realmente importantes para la vida política del país. Pero por otro lado, es cierto también que en este momento el ejercicio resulta, por decirlo menos, estéril. No hay necesidad de poner la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador ante esta situación de consulta popular. En este momento se sabe, se mide, se conoce, que cuenta con suficiente soporte popular como para mantenerse en el cargo. Y bueno, realmente quienes impulsan este ejercicio son los partidarios del presidente, es el propio presidente, hay que decirlo abiertamente. Eso resulta un tanto absurdo. Es de esas paradojas mexicanas que vemos. Entonces, bueno, por un lado, qué bueno que esté esta figura en la Constitución. Se fortalece si se participa. Es cierto, eso lo dice el presidente del gobierno. Por otro lado, resulta totalmente estéril el ejercicio. La manera en la que se ha desarrollado el proceso ha sido poco púlcara. Comentábamos también que por razones evidentemente políticas, por quedar bien con su jefe, porque el jefe está obsesionado con este ejercicio, pues vemos a figuras como Claudio Sheinbaum, como Martí Batres, como Miguel Torruco. Adán Augusto López. Adán Augusto López, a la gente de la Guardia Nacional, que eso es delicado per se. Claro. Eso merece otro comentario. ¿Prestando el Uber? Exactamente. Totalmente volcados con este pretexto de discutir o de promover la contrarreforma eléctrica, realmente para promover la participación de la gente en esta consulta popular. Ha sido muy desaseado, la gente del INE también ha reaccionado muy airadamente desde el punto de vista mediático, pero muy tibiamente desde el punto de vista de sanciones. Pues de aplicar la ley, ¿no? De aplicar la ley. El propio presidente está encaprichado con el ejercicio, está enojado por el antagonismo del INE o porque el INE se pone a solicitar el cumplimiento de determinadas normatividades. Y bueno, llegamos al extremo, bueno, el día de ayer con esta resolución de la Corte del tema eléctrico de, pues ahora me van a salir con que la ley es la ley, ¿no? Bueno, pues sí. Pues sí resulta que sí. Pero bueno, al tema de la revocación, el punto es, figura útil, eventualmente sí. Figura estéril en este momento también. Participar o no, pues hay una obligación moral de los ciudadanos de participar en estos ejercicios en un sentido o en el otro. Vamos a dejar de hablar del sentido, es lo de menos. Por otro lado, también hay un tema de conciencia, una objeción de conciencia, si no me parece cómo se han venido dando las cosas y considero que el procedimiento no se ha ajustado a lo que yo entiendo como legalidad, también tengo todo el derecho a no participar, ¿no? Ahí existen dos derechos finalmente que se contraponen o eventualmente se pueden contraponer. Entonces yo, la sugerencia sería, pues haga lo que su conciencia le diga. Si usted se va a sentir contento participando, si lo va a poner bien ir y participar en un sentido o en el otro, no importa, vaya y participe. Si se va a quedar con las dudas, con el resquemor, con ese sentimiento de que participar no tenía ningún sentido o no era lo que quería hacer, pues no lo haga, ¿no? Al final llegamos a ese punto en el que cada quien deberá decidir en conciencia si quiere o no entrarle a la participación. Bueno, yo veo argumentos totalmente maniqueos a favor, en contra. De todos lados, ¿eh? Sí, está realmente confrontado el país y esta es otra de las arenas, otro de los rounds que estamos viendo de esa confrontación que ya se ha prolongado desde hace cuatro años. Quienes pensamos que es mejor, teniendo muy válidamente tus principios y tus valores, pero no entrarle a ese juego del blanco y negro, bueno, pues haz lo que en conciencia consideres que debes de hacer. Tienes toda la razón. Son ahora las 7 y 41, amigos. Estamos platicando, como todos los jueves, con el gustazo de recibir a Fernando Ortiz Probal. Hablamos ahora del proceso sobre la revocación de mandato que se va a llevar a cabo este domingo. Tú lo decías, tiene a todas luces un propósito eminentemente político y yo le pondría ahí diagonal electoral. Seguramente busca también impulsar los procesos que tendrá diversos estados del país, seis en total, y a lo mejor es una manera también de apuntalando la popularidad del presidente, obviamente darles fortaleza a los candidatos en los estados donde se va a llevar a cabo algún proceso electoral. Y te preguntaba yo fuera del aire y lo retomo, ¿por qué funcionarios públicos de primer nivel están abiertamente dándole la vuelta a la ley? La ley dice claramente que ningún funcionario público puede promover la revocación de mandato y entonces están agarrando de pretexto la reforma eléctrica, como pasó ayer con las miles de personas que fueron allá al Monumento a la Revolución, dice que para apoyar la reforma eléctrica, pero todas las pancartas decían que se quede Andrés Manuel López Obrador, es decir, era un mitin para apoyar la revocación de mandato. ¿Por qué y aún sabiendo que la consulta la va a ganar el presidente de la República? Porque salvo que ocurriera algo que no tiene medido ninguno de los encuestadores ni ninguno de los analistas de opinión hoy en México, salvo que pasara algo verdaderamente increíble y fuera de guión, pues es casi un hecho que va a ganar el presidente esta consulta y es decir, se va a quedar como presidente. ¿Por qué tratar de darle la vuelta a la ley o francamente violarla y entrar en esta dinámica, te decía yo, de más vale pedir perdón que pedir permiso? ¿Por qué se están arriesgando tanto los funcionarios públicos? Yo pienso, Ángel, y coincido contigo, que aquí hay una confrontación. Por un lado, la ley te dice no lo hagas y por otro lado, el presidente te exige que lo hagas. Ok. Y pues el jefe, así que... ¿El jefe es el jefe? El jefe mata constitución, ¿no? Ok. Ya dijo, no me vengan con que la ley es la ley. No dijo, no me vengan con que el presidente es el presidente, porque el presidente sí es el presidente, ¿no? Entonces, queda claro y además en estos años se ha visto que para Andrés Manuel López Obrador ese concepto que él tiene de lealtad y de compromiso con su movimiento son por mucho lo más relevante o lo más valorable en una persona. Y no admite medias tintas. No, señor, y ya lo vimos, que se fueron gentes muy cercanas, históricamente cercanas, que tenían una trayectoria meritoria, Ángel, de años, de lustros con él en situaciones no de gobierno como ahora, en aquellas en las que eran perseguidos, asediados, que sí lo fueron también en eso. Claro. Tiene razón cuando lo dice. Que hubo golpes, que hubo violencia y ahí estuvieron. Y no importó, ¿no? O sea, el tema es hoy. Hoy me mereces, me debes, te exijo lealtad y compromiso en los términos que yo creo que debes de expresar. Entonces, me parece que es finalmente prácticamente una instrucción de gobierno que ellos están tratando de acatar de la manera, a través de los mecanismos que encuentran menos radicales, ¿no? Entonces, bueno, pues este disfraz de, vamos a hablar de la reforma eléctrica, pero pues ahí de pasadita los invito a que el domingo participen y demás, bueno, me parece que es uno, un disfraz, efectivamente, como tú bien señalas, para cumplir una orden presidencial, ¿no? Y finalmente, es una victoria pírrica, o sea, pues si van a ganar la consulta, pero se, o sea, es necesario hacer todo lo que están haciendo para ganar una consulta con miras a qué. Yo creo que es una obsesión de Andrés Manuel López Obrador. Mira, Ángel, yo he escuchado personas que te dicen, yo no estoy satisfecho con el gobierno del presidente López Obrador. Hay muchas cosas que no me gustan, que no me parecen. Sin embargo, yo tampoco pediría que se le revocara el mandato, porque considero que los efectos de una revocación del mandato y el trámite que se genera para la designación de un nuevo titular del Ejecutivo y los movimientos en los partidos políticos, en el país, en el contexto nacional e internacional que se van a generar, son tan complejos y preocupantes que sin estar yo totalmente de acuerdo o de acuerdo con la manera de gobernar del presidente López Obrador, menos estoy con que se le revoque el mandato. Claro. ¿No? O sea, incluso hay personas que lo ven así. A lo que voy es que hemos perdido de vista, Ángel, que el ejercicio, si bien implica, es implícita, una, para los que participen obviamente, una calificación de la administración del presidente López Obrador, no forzosamente lo es para todo ese universo, porque la pregunta es, ¿tú quieres que se vaya o se quede? No es, ¿estás contento con cómo ha gobernado? Es verdad. ¿Ha sido asertivo en sus decisiones y políticas de gobierno? ¿Ha sido efectivo a cuatro años y hay resultados? No. ¿Tú crees que se quede o se vaya? A mí me puede quedar gordo, pero quiero que se quede, porque también creo en la solidez de las instituciones, en que si la elección es por seis años y el señor ganó y ganó bien, legítimamente debe de permanecer, que así es nuestro juego democrático, nuestra estructura, ¿no? Yo creo que él sí está obsesionado y lo ve únicamente como una calificación a su administración. Y de paso, y de pasadita, pues, echarles la mano. Y lo que tú comentas, ¿no? Y es año electoral y vamos a darle vuelo a mi imagen, que es la más rentable todavía dentro del movimiento de Morena y de la 4T, y vamos a generar estructura y vamos a hacer movilización y vamos a utilizar este mecanismo de movimiento, que es lo que él sabe hacer y lo sabe hacer bien en este contexto de la ley, ¿no? Yo creo que va por ahí. Pues bueno, vamos a ver cómo se ponen las cosas el domingo y aquí lo seguiremos consignando. Por lo pronto, Fernando, siempre, ya lo sabes, un gusto recibir. Al contrario, el placer es mío el poder estar aquí con ustedes, que tengan todos un espléndido jueves. Igualmente para ti, Fernando Ortiz Proal, con ustedes esta mañana, queridos amigos. Gracias. 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 Gracias.